¡Hola! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal Yo soy Naida, gente, y estamos aquí otra vez en Overwatch Bueno, vamos a hacer una partida rápida de función, ¿por qué? Porque me apetece elegir a uno de los héroes de daño y tengo bastantes ganas de tocar otra vez a Cassidy No sé por qué, pero me gustaría otra vez Cassidy o si no, elegir otra vez una partida Torjón Que llevo tiempo sin tocarlos a los dos, sin jugar con ellos aquí Y me gustaría, me gustaría hacer uno, de hecho esta partida Esta partida... Creo que necesito un poco más de ayuda Voy a coger la torreta de Torjón Simplemente porque tenemos a una Widowmaker Vale, no tengo ninguna skin Bueno, sí que tengo skins, pero estas son de... La voy a colocar esta Por tener una diferente, ¿vale? De Torjón He aprendido mucho de mis experiencias No tengo ninguna de él Vaya Hola Hola Hazle caso a mamá Ah, bueno, calla, que yo no sabía que la... Que Ana Tenía una hija Esto... Voy, a ver, voy un año ya jugando Overwatch Y gente, no lo sabía, ¿eh? No, no lo sabía que tenía... Voy a poner la torreta por aquí arriba No sabía yo What the fuck? Espérate, espérate Espérate, es que se han puesto ahí Que aguento, que me va a dar Vale Vamos a ponernos aquí Vale Me está haciendo que salga Vale Vamos a darle caña Vale Vale, mi pequeñina destruida Ok Bueno, no pasa nada Vale Epa, 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 epa Que me meto yo aquí sin saber Con... ¡Ey! Cachis, de verdad Quique Lazaria Su... Su rayo Molesta bastante Bueno, pues molesta bastante Que... Que nos... Nos mata Vamos Nos deja cao A ver qué tal Se nos da hoy Aunque sí que voy a quitarle Un pelín de volumen Porque estoy escuchando demasiado ¡Ostras! Vale, lo voy a colocar aquí Cago en tome Me la están destruyendo Me la están destruyendo todo Vale Vale, venga Ahí está He matado a dos Bueno, estando ahí No pasa nada Uy, está él Vale Vamos a darle Ahí está Ok Uno por aquí Venga Vamos Ahí Venga Una por aquí Vale Venga Una por aquí Ok Vale Vale Ok Me la he destruido Bueno, no pasa nada Vale Ok Vamos a ponerla una aquí Ok Hemos llegado Vale Vamos bastante bien Hemos hecho Ocho Pues para hacer ocho No está mal ¿Eh? Vale Ok Ahí Venga Vamos Vale Uno menos Vale Venga Me cago en toque Me viene Me viene Me viene Vale 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 Venga Venga Ahí estamos Estamos empezando a avanzar Vale Aquí Necesito aquí Mírala Mírala La asquerosa Mírala Que bien que se coloca Mira que bien se coloca Vale 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 Bueno No pasa nada Ahí Venga Me la han despido Pero no pasa No pasa nada No pasa nada Vale Venga Venga Me cago en toque ¿Por qué no puedo? Vale Es que es la torre Eh Somos nosotros Vale 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 ¿Cuándo se ha metido Esta aquí? Vale La torreta La dejo aquí Me cago en toque Me ha dado Uy Racha de once Doce Racha de doce Vale Vale Me gusta Oye que ha venido Por mí Este Ha venido Por mí Tengo algo Ay no tengo nada Claro es que llevo tiempo Sin tocarlo Pero Tanto Fuera de cámara Como dentro de cámara Eh gente Se nota Cuando estás Un tiempo Sin tocar Un personaje Porque claro Estoy intentando Especializarme En algún En alguno Que realmente Si Bueno Ya sabéis Que Moira Y yo Somos Vamos a la par ¿Vale? No Bob No Bob Vale Uepa Si me da A mi No puedo Vale Vale Uy 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 Vale Vale Uf Yo sola No puedo Eh Vale Vale Es que me lo como Es que me lo como Es que me lo estoy comiendo Yo sola Es que no puedo ¿Dónde está mi equipo? Aparte de la Mercy Venga 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 Tío Tío No puedo Tanto No puedo Tanto Ya es demasiado Que he hecho Demasiado Que he hecho Uf Nada Nada Si lo han hecho Estamos jugando Bastante bien 14 Solamente hemos muerto Tres veces No está mal Eh Pero han tardado Mucho Mi equipo En venir En retomar Tío No te vayas Para atrás Si se me viene Este para atrás Nos lo han quitado Es que también Tenemos esto Aquí Es que no puedo Gente Vale Venga Ahí Ahí Venga ¿Por qué no va? Ah Me cago en Tom Me cago en Su madre Que es que está Aquí el asqueroso Dios Vete por ahí Oh Por favor Que agobio Que agobio Por Dios Por si acaso Venga Vamos Vamos Gente Vamos Venga Uno más Por aquí Va Venga Venga Que me da No te vayas Me cago en Pero por qué Se ha ido Para allá El reinhack Si estábamos Los dos Aquí Pero por qué Tengo yo Allí A mi equipo Por qué Están allí Allí Hay a tres Si hay que ir Delante Eso es lo que No entenderé Yo de algunos Gente A vosotros ¿Os pasa? O es Sensación Mía Que no lo estoy Haciendo yo Bien No lo sé Gente No lo sé Si es Sensación Mía O qué Es Me estoy No No Me lo llevo Vale Vale Que no puedo No puedo Con todo Gente Uff Me sobra ya Por favor Que Que Peleo Estoy aquí Peleando Con encima Contra Los tanques De verdad Me están diciendo Que he hecho Diecisiete Kills He hecho Diecisiete Kills A ver Vamos a ayudar A mi Clipe Están allá Que están Avanzando Es que Que no se puede Gente Venga Venga Vamos 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 Eso es GG GG All Jugada Destacada Pua Dios Vale Nos hemos hecho Dieciocho Y este Treinta y cuatro Pero bien Bien Vale Vale Venga Uff Que 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 agobio Que agobio Con Turjón Por favor A ver No 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 Cambiar No Vamos A salir A ver Nos hemos Quedado Al Mil Uy Mil Mil Si Si Espera Ciento Noventa y siete Nos queda Bien poquito Hemos hecho Turjón Bien Es un héroe Que no lo toco Mucho Y vamos Bien Faltan dos Días No se si me falta Uno o dos Vale Me faltan dos Días Creo que era El martes Martes o miércoles Martes Martes El día diez El día diez Gente El día diez Osea que me queda Si Los tres niveles Los supero yo Si que De hecho ahora voy a estar jugando un par de partidas más Así que Si que vamos a hacerlo Vale Pues gente Pues a ver si A ver un segundo La IA La IA no me ha destacado nada Pero bueno eso Ya hemos visto la partida Bastante bien Contour Home Sabéis Voy a echar de menos Mucho este juego Este juego De escondite Lo voy a echar de menos Pero bueno gente Me despido todos vosotros De verdad Muchísimas Muchísimas Gracias por suscribiros Por darle Por comentar Por todo el apoyo De verdad Vamos rumbo A los 700 Suscriptores Aquí en el canal Vale Gente Así que Me despido de todos vosotros Nos vemos en un próximo vídeo Nos vemos Chao 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 Gracias.